Yo, Angie, la canción que me hubiera gustado grabar es Campanas de Belén, porque me recuerda cuando estaba como que chiquita, me hubiera escuchado esa canción grabada. Soy Gus y la canción que me hubiera gustado grabar es Pueces en el Río, la verdad es de las canciones que más me gustan navideñas desde chiquito, entonces hubiera sido padre. Yo creo que la canción que me hubiera gustado grabar sería la de Rodolfo Reno, porque es una canción que también me recuerda mucho en mi infancia.